Niños, niñas, siéntense por favor que vamos a llamar lista, listos niños, vamos a llamar lista. Saludos especiales a Paulina García, Lorena Beatriz Reyes Hernández, Roxana López, Guadalupe Álvarez, Gabriela Martínez, Viri Valdés, Belimar Rodríguez, Maribel Sandoval, Ángeles Camacho, Elizabeth Hernández Álvarez, Norma Babautista, Yanis Tejedor, Miriam Vallejo, Hortencia Martínez, Claudia Almaraz, Anita Soto, Lani Marquez, Elena Martínez, Ana Lara, Jetsemanit Castellanos, Paulina Osorio, Sofi Cruz, Gabriela Vargas Sinoco, Fer Sánchez, Giliana Guzmán, Caro Alfaro, María Vadivia, Jensi Martínez Cárdenas, Rocío Hernández, Elena Martínez, Pa, De Carmenen, Jessy Hernández, Gladys Aquilmer, Ángela Dorantes, Erika Morales, Xochitl Garam, Vane At, Marianetti Agreste, Gladys Chacón Rodríguez, María Esquivel, Gladys Chacón Rodríguez, Giliana Guzmán, Lorena Fonseca, Roxana López, Berenice Mortera, Adriana Mendoza, Karina González, Maribel Sandoval, Irene García, Dama Granchester, María Teresa, María Estrada, Angélica Rivera, Guadalupe Álvarez, Erika Esteban, Juan Sánchez, Antonio Moreno, Nagoya Nana, Majolio Osorio, Catús Catorre-Santequera, Belimar Rodríguez, Dailuz León Caicedo, Calis P. Mago Negrete, Paola Ortiz, Nagoya Nana, Manuela Saavedra, Jessy Lourdes, Lizeth Luna, Adriana Mendoza, Judith Álvarez, Cuca Fernández, Araceli Castro, Mitsuki Kasumi, Manda Colón Rosario, Olga Verónica Piña, Liz Lix, Caterina Elegra Matías Bayona, Marjorie, Villarroel, y Anastasia Romanov. Y para todos ustedes, un fuerte abrazo, y un beso, y que disfruten el episodio. Deuda Saldada, Capítulo 29, Regalos de Navidad Albert y Salma, después de saludar a la madre de Terry, siguieron su camino hacia Chicago. Sentado en la elegante vagón, iba pensando, perdido en el paisaje mirando sin mirar. Sus pensamientos estaban mucho más lejos, que solo apreciar el paisaje invernal. No dudó ni un segundo en enfrentarse a un jeque árabe, y a toda su guardia por Salma, y su hijo haría lo impensable, pero en este lado del mundo occidental, las cosas eran muy diferentes. Si bien, su familia no tenía un sequito de guardias, confiladas, cimitarras para cuidarlos, y protegerlos aún así, eran bastantes peligrosos. También, contaban con una arma más letal y afilada. La lengua. No permitiría ningún tipo de menosprecio hacia su hijo o mujer. Estaba preparado, sabía a lo que iba a enfrentarse. Las habladurías caerían como un torrencial lluvia sobre todos los Ligan. Albert, que jamás fue ventajoso o prepotente, con su condición de cabeza de la familia, ahora haría uso de ese poder, para beneficio suyo y el de sus seres amados. Sentía un cierto alivio por el respaldo de Candy y Terry, pero ese paso decisivo en su vida le correspondía como nunca darlo completamente solo. Eleanor Baker estaba feliz de tener a sus dos hijos en casa. Candy estaba admirada como madre e hijo interactuaban entre mimos cariñosos de orgullo a madre hacia su bastago que lucía una resplandeciente sonrisa y un humor inmejorable. En ocasiones, lo hacía sonrojar del cariño sincero y desbordado que ella no podía contener. Eso sucedió el primer día de su llegada. Al siguiente tocó el turno de Candy, de ser presa de los mimos de su adorable suegra. Eleanor, al igual que Terry, la preocupaban. Y chiqueaban todo el tiempo. La atendían y abrazaban en todo momento. Fue entonces turno de Terry, de burlarse de Candy al ser ella el blanco de los mimos de su madre. El día de Nochebuena, los celebraron en familia junto a la chimenea. Los jóvenes enamorados no se paraban ni un minuto. Eleanor los observaba sin perder detalle junto a su leal amiga de toda la vida, Mary. Estaban felices de ver el cambio extremo de un Terrence berrinchudo, taciturno y malcriado, a un meloso gatito en los brazos de Candy. Terry se retiró un momento, suegra y nuera charlaban alegremente en la sala. Mary, a petición de Eleanor, fue por más té y galletas y gominolas de jengibre, con nuez que Candy devoraba sin singular alegría, con singular alegría. Candy, sí señora, por favor, deja lo de señora, es enésima vez la que te lo pido, solo Eleanor. ¿O me molestaré contigo? Está bien Eleanor, dijo ella con una sonrisa. Eso está mejor. Candy, querida, ¿hoy vas a decirle? ¿Perdón? Candy hizo su taza de té a un lado, y las gomilonas las corrió. Los osos de gominola rodaban por la mesa. Te pregunto si hoy le dirás a Terry que vas a ser padre. Él va a ser un padre. Candy se quedó mirando aún más sorprendida. Em, yo, Eleanor. ¿Cómo lo sabe? Yo, yo aún no estoy segura. Mira, oh, mi niña, ¿es que es tan obvio? Tus ojos lo gritan, cariño. Mira nada más. Qué claros están. Tomó el rostro de Candy entre sus manos mirándola directamente. Brillantes, tan limpios. Tu rostro irradia felicidad. Ante el evidente sonrojo de la rubia, se alejó un poco para no abrumarla demasiado. Apenas estaban conociéndosen. El que Terry esté mareado, y los dos anden antojados de todo. No puede ser otra cosa. ¡Qué felicidad! Candy, entiendo las palabras. Ella entendió las palabras de su suegra. Sonrió apenada y nerviosa. Eleanor, aún no estoy segura por completo. No quiero ilusionarlo en vano. Quiero asegurarme de que estamos encargando. Me acarició su vientre, con ternura sobre el vestido de terciopelo malva. No diré nada. Esa noticia solo te corresponde a ti. Comunicársela a Terry. Pero créeme que cuando te digo que estás en espera... Lo cual es maravilloso. No te sientes. ¿No lo siente dentro de ti? ¿Tu corazón no te lo dice? Sí. Respondió ella con mirada soñadora. Siento... Se mordió un poco el labio inferior. Un cosquilleo. Una sensación de plenitud que me embarga y me llena. Me siento muy, muy feliz. Claro, mi niña. Eso... Aunado a que Terry está antojadizo. Nunca había visto a mi hijo comer tantos postres. Y gominolas. Pasteles. Galletas. Pedirle a Mary que cocine sus platillos favoritos. Incluso comer lentejas. Vaya. Yo creí que le encantaban. Hoy las devoró como si fueran el manjar más exquisito del mundo. ¿Y esas gominolas? Les mordió la cabeza a los ositos. De... Dulce. ¿Sabes una cosa? De niño... Las odiaba. Las dos rieron alegremente. No sé si tú eres... Afecta a los postres. Eleanor. A mí me encantan. Debo confesarlo. Hizo una mueca graciosa que hizo reír. A la gracil, mujer. Bueno. Entonces debes saber que a Terry... No le da por comer postres regularmente. Si lo hace, claro. Sobre todo el budín. De noes. Que prepara Mary. Pero en estos tres días... Ha consumido demasiado azúcar. Ja, 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 ja. Y con todas esas gominolas... Parece un niño. Lo ama mucho, Eleanor. Candy, él es mi vida y... Lo recuperé gracias a ti. No digas eso, Eleanor. Es la verdad. Tú nos regalaste una segunda oportunidad de ser una familia, Candy. Nunca pude darte las gracias en el pasado. Ahora lo hago. Quiero que lo sepas. Estoy muy agradecida contigo por eso. Supe que tú eras importante para mi hijo desde el momento que te... Escuchó. No pasó mucho tiempo en que supiera que tú eras la chica de la que mi hijo estaba profundamente enamorado. Sé que... Pegaría un grito si se entera que voy a decir esto, pero... Quiero hacerlo como un regalo de Navidad. A cambio de este maravilloso obsequio que tú me has dado. ¿Yo? Pero si todavía no lo ha abierto. No, Candy. El regalo que me refiero es saber que sería abuela. Muy pronto. ¿Acaso no me dices... ...da las... ...las costumbres y las nuevas modales? Me hiciste... ...viecita. ¿Por qué tú, Candy? Me volviste, abuela. Ja, ja, ja. Ay, no, Eleanor. Sí, para allá sea. Bueno, Candy, sí, pero me haces muy feliz. Sí. La rubia sorrió con ternura. Espero que no pierdan mucho el tiempo porque yo soy dispuesta a cuidar y echar a perder a muchos nietos. Eleanor. La rubia se sonrojó ante la sola idea en su mente de la intimidad compartida con su esposo. Sé que es muy pronto, cariño, pero estoy muy emocionada y los recuerdos me invaden. La hermosa mujer se acercó a la chimenea y tomó una fotografía de Terry, siendo un bebé en los brazos de ella. Bueno, tendré que contener mi alegría para no arruinar la sorpresa. Candy, lo que quiero contarte es algo que sucedió en Escocia cuando te conocí. Yo le propuse a Terry venir conmigo a América y vivir aquí en mi casa, después de pedirle perdón por la forma en como lo traté cuando vino a buscarme. Dijo ella, perdiéndose en sus recuerdos. Yo estaba feliz por verlo de nuevo, tan grande y bello, pero tan triste. Tan encerrado en sí mismo. En aquel justo momento yo tenía visitas y nadie sabía que alguna vez me casé y tuve un hijo. Nadie excepto Robert Attaway. Mary fue la nana de Terry, quien lo cuidaba mientras yo trabajaba. ¿Merry? ¿Merry Christmas? Mary es la nana de Terry. Le dije que ese no era un buen momento para hablar. Él lo tomó tan mal, lo malentendió y no me justificó. Él tenía toda la razón del mundo para enojarse y odiarme así como lo hizo. Había venido a América a buscarme sin el consentimiento de su padre, y yo en lugar de hacer a un lado mis nietos, mis miedos, perdón, y acogerlo en mi casa, lo rechacé. Era una noche tan fría, nevaba. Lo vi marchar. No reuní el valor para retenerlo. Caía muchísima nieve con forma de gominolas. Y no fui capaz de retenerlo. No reuní el valor para retenerlo. Las lágrimas del dolorido y atormentado corazón de Eleanor resbalaban de tus ojos cargadas de remordimiento. Eleanor. No, Candy. Déjame continuar, por favor. Ella sintió tragándose su propio dolor al ver el corazón desquebrantado de su madre por su hijo. Él se fue. De esta casa decepcionado de mí. Yo muy poco sabía de él. Elizabeth solo me contaba que estaba internado en el San Pablo recibiendo la mejor educación que su oposición ameritaba. Y que aparentemente estaba bien. Temía, más que nada, que Terry, siendo un granchester, saliera perjudicado por venir a buscarme y se lo grité. Dijo Eleanor entre lágrimas. Eres un granchester, no lo olvides. Lo vi partir con un nombre lastre. Sobre mis hombros. Entre la despiadada mentisca, en pocos segundos el mundo me cayó encima. No sabía qué hacer. Me quedé paralizada de miedo. No sabía si le haría un bien. No pude correr tras él y traerlo de regreso a mis brazos. Temía que algo pasara si se enteraban que había venido a buscarme. Fui una cobarde. No defendía a mi hijo como una buena madre. Debe hacerlo. No diga eso, Eleanor. Es la verdad. Él vino a buscarme por su propia voluntad. Reunió el valor para hacerlo. ¿Y yo qué hice? Lo rechacé. Lo envié de vuelta al infierno. Del que venía huyendo. Dijo ella entre sollozos. Que se encajaban en el corazón de Candy como dagas. Sabía a lo que se refería. Eleanor. Cálmese. Ya pasó. Ahora Terry está a su lado y yo también. La abrazó para consolarla. Sabía que esos recuerdos le desgarraban el alma. Ahora entendía su desesperación cuando la conoció en Escocia. Y el por qué Terry la veía como si fuera su peor enemiga. Había tanto dolor en ambos. Tanta necesidad de amor en ambos. No es fácil vivir sin saber nada de un hijo. O de tus padres, pensaba Candy mientras la abrazaba. A ella nunca le había preocupado eso. La señorita Pony y la hermana María salieron esa necesidad en su niñez. Maravillosamente, sintió ese sentimiento de abandono hasta que conoció a Terry y a su madre. Tranquilícese, Eleanor. O Terry entrará y se preocupará al verla así. Lo siento, Candy, tienes razón. No es momento para estar tristes, pero estas heridas aún duelen. Se limpió las lágrimas y prosiguió con su relato. Mi conciencia y mi corazón no me dejaban en paz. Por eso fui a buscarlo a Escocia. En el colegio, me dijeron que estaba vacacionando en la villa. El lugar donde su padre y yo... Esa terrible escena que presenciaste era lo que me merecía. Merecía su desprecio y desconfianza. Su rechazo, bien fundado pero gracias a ti. Él logró comprenderme un poco, entenderme, y yo también pude entenderlo a él. ¿Sabes? Los dos nos comprendimos. No hubo necesidad de mil palabras, solo un perdón. Solo un... Te necesito. Aún te quiero. Recuperé a mi hijo gracias a tu intervención, a tus palabras, y te admiré más cuando hablamos de ti. ¿Hablaron de mí? Fue una plática de madre a hijo, donde el solo mencionar tu nombre, Terry sin necesidad de palabras, me dijo todo lo que sentía por ti. Le pregunté si deseaba venir conmigo a América, aunque ya anticipaba su respuesta. Quería tenerte a mi lado y él también. Me expresó su deseo que ansiaba en ese momento otra cosa. ¿Qué cosa? Él respondió... Quiero quedarme en el San Pablo hasta terminar mis estudios, madre. Después podremos estar juntos. Esas fueron sus palabras. ¿Él prefirió quedarse bajo la tutela de su padre? Dijo Candy sorprendida. No, querida. Él quería quedarse porque... Yo solo mencioné... Candy. Es una linda chica. Y él sin pensarlo me confirmó lo que yo ya sabía. Lo mejor que he conocido... Fue su respuesta. ¿Entiendes ahora? Él se quedó... Por mí. Sí, Candy. Él deseaba deshacerse. De la tutela de su padre, pero pareciste tú. Y él quiso prolongar su permanencia en el colegio para estar cerca de ti. Candy giró su vista y miró la fotografía de Terry, adolescente, con el uniforme del San Pablo. Terry murmuró. ¿Sabes, Candy? Lo único que me hace no perder la cordura por el terrible error que cometí con mi... Hijo al rechazarlo cuando vino a buscarme. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Yo? Pero yo aún no lo conocía. Exactamente. El que Terry tomara el Mauritanía y volviera a Londres inmediatamente después de venir a buscarme, es mi remanso a pesar de mi dolor. ¿El Mauritanía? Así es, cariño. Ustedes se conocieron en ese viaje. Sus destinos se cruzaron en momentos muy difíciles para los dos. Prefiero pensar que fui el instrumento de Dios para que tú y él se conocieran, aunque... ¿A causa de un suceso triste y desgarrador tanto para Terry como para mí? Candy recordó que vio a Terry llorando la primera vez. Ahora sabía la razón de esa profunda tristeza. ¿Tú se recompensa? ¿Ese trago tan amargo? ¿Tú, mi niña? El sol de mis días. De mi hijo. El Eanor. ¿Tú me lo regresaste y convertiste al duque en un padre para Terry? ¿Cómo no estarte agradecida con tu presencia? Ha sido una bendición en su vida. Y ahora, una doble. El Eanor abrazó a... su nuera. Las dos estaban conmovidas hasta las lágrimas. Hey, ¿pero qué sucede? Sí. Aún no es medianoche para los abrazos. ¿Acaso ya es Navidad? ¿Y me lo perdí? Dijo Terry entrando a la sala y sorprendiendo a las mujeres. De su vida, abrazándose. Y llorando. No, hijo. No sucede nada. Ven. Solo le decía a Candy lo feliz que estoy de tenerlos aquí, en esta casa. Ya me conoces. Soy algo sentimental. ¿Algo? Creí que mi madre era lo mejor. Diva de Broadway. Dijo en tono simpático. Terry. Los tres sonreieron ante el comentario. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Preguntó Candy acercándose a él. Sí. No sé qué me pasa, pero tengo unas agruras insoportables. Candy reprimió una sonrisa al escuchar hablar hacia Terry. Creo que visitaré al médico. Cuando venía bajando la escalera, todo me dio vueltas. No. Dijeron las dos mujeres al unísono. ¿Por qué no? Cada vez que... Se acrecentan estas molestias hacia ustedes dos. ¿Qué les sucede? Acevedo mirándolas con sospecha. Hijo, estás comiendo demasiado. Mary está feliz de consentirte, pero no estás acostumbrado a tanto azúcar. Deja ya de consumir tanta gominola. Y seguramente te sentirás mejor. Dijo Eleanor sentándose en el sofá. Quizás tenga razón, madre. No sé por qué veo los postres y no me puedo resistir. Y las gominolas, esos ositos tan tiernos. No sé si será la cuestión del merchandising, pero me tienen atrapados, esos ositos. Anoche tuve que levantarme a comer galletas de jengibre. Tenía un deseo atroz de comerlas. Hasta que no bajé y las comí, pude regresar a dormir en paz. ¿En serio, Terry? No sentí cuando te levantaste. De verdad, Candy. Daba vueltas y vueltas en la cama. No podía conciliar el sueño. Me sorprende que no te dieras cuenta. Eres muy... Sentida. Anoche estabas profundamente dormida. Hasta roncabas. Yo no ronco. Dijo Candy sorprendida y algo molesta. Sí, anoche lo hiciste. Parecías un tigre. Yo dije... A lo mejor estoy durmiendo con un tigre virgen santísima. Pensé que dormía con un oso. De esos de anteojos. No, Terry. Yo no ronco. Sí. Me dio miedo porque pensé que estaba durmiendo con una pantera. Anoche lo hiciste, cariño. Dijo él con una deslumbrante y socar una sonrisa. Terry. No mientas. Candy lo empujó. Alejándose. De ella. Eleanor rió. Al ver cómo era el trato entre los enamorados. Tire abrazándola y Candy manoteando. Como un pavo. Despavorito. Rabiando entre divertida y molesta. La medianoche llegó. Y con ella. La Navidad. 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 Hoy es Navidad. Es un día de alegría. Hey. Y felicidad. Hey. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. La medianoche llegó. Y con ella. La Navidad. El intercambio de abrazos. Y regalos. Llenó. El acogedor saloncito. Los recién casados. Entraron. A Eleanor. Un juego de aretes. Y un anillo de zafiros. Cortados en forma de gota. Y también un twister. Para que jugara a twister. A Merry. Le dieron. Unos finos aretes de diamante. Y un trompo. Luego. Terry entregó a su esposa. Unos aretes largos. Que terminaban en un gracioso corazoncito de esmeralda. Merry. Lloró de la emoción. Joven. Señora. No tenían que hacerlo. Vamos, Merry. No nos desprecies. Por todo el cariño que has dado de mi madre. Por haberla cuidado y acompañado todo este tiempo. Y por consentirme con mis platillos fabulistos de... Gominolas. Gominolas. Dicó Terry con gracia. Tocándole la barriga. Las damas rieron focosamente. Mientras la mujer mayor secaba sus lágrimas con el pañuelo. Gracias amigos. Después de recibir un abrazo emotivo. De su pequeño niño consentido. Sigo yo. Eleanor se levantó. Y tomó debajo del gran árbol navideño. Una gran caja. Forrada de hermoso color rojo. Con un los lazo dorado. Es para ti candy. Al abrirla. Con singular alegría. La caja estaba vacía. Era una pega. Pero no hay nada. Era una pega. Está bien. Candy al abrir la nueva caja que le pasaron. De regalo con... Un lazo dorado. Al abrirla con singular alegría. Sentada. Como una niña. Sobre la alfombra rubia se quedó sorprendida. Había en el interior perfectamente doblada y resguardada. Un fino. Salto de cama. En seda blanca. Al levantarla para apreciarla. Mejor vio debajo de una sensual bata. De caja transparente y ropa interior a juego en delicado encaje. De inmediato candy bajó la prenda. Y agradeció el regalo sin mostrar el exquisito contenido. Es muy linda madre. Muéstramelo candy. La rubia sonrejada. Ante tan íntimo regalo. Sacó con cuidado. El salto de cama. Y se la dio a Terry. Terry. Hmm. Es francés. Aseveró con un mojín. ¿Algún problema, Terry? ¿Hay algo malo con la moda francesa? Eleanor trataba de entender el cruce de miradas brillantes de los jóvenes enamorados. No. No, Eleanor. No sucede nada. Es muy hermosa, ¿verdad? ¿Verruti? Ahem. Terry aclaró la garganta ante la sonrisa pícara de Candy. Sí. Sí. Muy lindo, madre. Gracias. Pero Eleanor no se quedó con la duda. ¿Verruti? ¿Quién es Verruti? Es una larga historia. Creo que nos vamos a dormir. Dijo Terry levantándose de inmediato ante la risita de Candy y los ojos acusadores de su madre. Espera, cariño. No te he dado tu regalo aún. Eleanor tomó la caja en color azul. Rey. Con lazo plateado. Y se lo entregó a Terry. Ábrelo. Espero que te guste. ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mary, Mary! ¡Wepa, Wepa! ¡Mary, Mary! ¡Wepa, Wepa! Sí, que lo destape, señor. Yo también quiero ver. ¡Ja, ja, ja, ja! Pecosas. Ustedes sí que son muy pícaras conmigo. Ábrelo, por favor. Espero que te guste. Gracias, madre. No era necesario. Terry desató el perfecto lazo y encontró en el interior una caja con gominolas. ¡Ja, ja, 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 ja! Están riquísimas. Y tienen unos ositos de todos los colores. Blanco, amarillo, rojo. Mejor dicho, esta noche me va a pasar. Yo soy tu gominola. Me lo va a comer toda mami. Está preciosa. Hija. Hijo, mira. Debajo. En la parte de abajo. De la caja. En la parte de arriba están todas las gominolas, ¿sí? Son una tonelada de gominolas. Si usted se las come todas ahorita, se puede enfermar, ¿oyó? Pero en la parte de abajo hay otro regalo. ¿Qué le parece si le da la vuelta y lo observa? Ja, ja, ja. No era necesario. Sí. Bueno, pero peor es nada. Ja, 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 ja. Terry desató el perfecto lazo y encontró en el interior. Una pijama de seda negra y una exquisita bata de terciopelo azul muy oscuro. Es muy linda, Leonor. Candy carizó la suavetela con su mano. Me alegro que les agradan los obsequios. Sí. Peor es nada. ¿Qué? No, señora, están perfectos. Usted tiene un corazón tan noble que no le cabe en el corazón y se le bajó la barriga. Muy graciosita, ¿no? A la noche de Nochebuena. Mira, me alegro que les encantan los obsequios. Son para una época no tan fría, pero ya pasaron aquí la Navidad. No puede esperar a dárselos. Gracias, madre. Feliz Navidad. Feliz Navidad, dijo. La mujer lo abrazaba con ternura. Y después a Candy. Tengo otros pequeños regalitos por ahí que compré en Francia, pero... Eso se los daré después. Dijo mirando con complicidad a Candy. Los jóvenes se retiraron a su habitación. La que Terry ocupó como soltero. Mi madre me dio un juego de pijama completo y a ti solo una bata. Qué raro. No, también me dio el pijama. ¿Por qué? ¿No me la mostraste abajo? Me dio pena con Mary y con tu madre. ¿Y eso? Tu madre tiene un gusto exquisito, Terry, pero... Póntelo. Muéstrame lo que te dio. ¿Estás seguro? Candy, estás haciendo que me desespere. Ansiosamente imaginaba que pudo darle a su madre para apenarla de esa manera. Al poco rato salió del cuarto de baño. Encuentró a Terry bajo las sábanas ojeando atentamente el libro de Gerald. Él levantó la vista y le miró. La primera vez que vi ese libro. Estaba aquí precisamente. Acaba de curar la rodilla. Que me lastimé por tratar de alcanzarte en el tren allá de Filadelfia. ¿Fue mucho el daño? Lo siento. No quise que las cosas terminaran así esa noche. Dijo ella con pena. Solo fueron unos cuantos raspones y un pantalón roto. Es que... Es todo. Nada de cuidado. La bata te luce bien. Muéstrame lo que hay debajo. Terry cerró el libro. Y lo puso sobre la mesa con la lámpara. Encendida. Poniendo total atención en su esposa. Cane con las mejillas encendidas abrió la bata. Y dejó caer al piso. ¿Esto es lo que te regaló mi madre? Se quedó boca abierto. Irriéndose un poco para mirarla mejor de arriba a abajo. Sí. ¿No te gustó? Tal vez. Terry no podía dejar de mirar el cuerpo velado de su mujer. Bajo la suave y transparente gasa con finos brillos que resaltaban ya su moldeado cuerpo de mujer. La translúcida tela mostraba los senos redondos con los pezones rosados cubiertos, abiertos como una rosa llamando con su belleza al colibrí, para que beba gustoso las mieles de su interior. El suave y firme vientre blanco como la leche y a un perfecto ombligo rompían la gentil planicia hasta llegar a un enloquecedor calzoncillo de encaje blanco, que de igual manera dejaba ver lo que su interior guardaba. Terry podía ver, sutilmente, esa mota de vello, claro, que lo ponía duro en un instante tan solo mirarlo. Su respiración se agitó, mientras bajaba a la vista, por esos muslos torneados y vellos que terminaban en unas piernas delgadas y tobillos finos. Terry, di algo. Mañana felicitaré a mi madre. Terry, Terry, me encanta la moda francesa, aseguró con una amplia sonrisa sin despejar los ojos de ella. Espero que solo la moda. Claro, cariño, moda francesa sobre una hermosa americana. ¿De verdad? ¿Felicitarás a tu madre? Sí, por convertir a mi esposa en una criatura más bella que jamás hubiera visto. Candy se sentó en la orilla de la cama al lado de su esposa. Terry la atrapó entre sus brazos y arrastró subiéndola a sus piernas. Dijiste que solo querías mirar, además hace frío. ¡Ups! ¡Mentí! Atrapó la rosada boca, besándola con pasión. Pero, escucharon un ruido que sonaba encima de la casa. ¡Feliz Navidad! ¡Que tenga Candy y Terry una hermosa noche de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Con mis renos y mis cuernos, les deseo la Feliz Navidad! Papá Noel. Oye, y decían que no existía, ¿no? Es real. Acaba de volar por encima de nosotros. Así es. Él atrapó la boca de su esposa, besándola con pasión. Luego se apartó de ella mirando como su mujer suspiraba muy quedo, con los ojos cerrados. A tu frío, pecosa, muy pronto le pondré remedio. La abrazó trayéndola hacia él. Terry nos escucharán, estamos en la casa de tu madre. ¿Y qué? Estamos casados, estamos enamorados, y ella tiene la culpa por regalarte esas prendas. ¡Te ves arrebatadoramente hermosa, Candy! ¡Señora Grantchester! Candy cerró los ojos ante las deliciosas pulsaciones que provocaban los labios de su esposa sobre su cuello. Terry, somos algo ruidosos y activos. Eso me preocupa. Cariño, prometo que te amaré lo más suave y calladamente posible. Si crees que me estoy pasando de la raya, pellizcame. En unos minutos las pijamas francesas estaban regadas, descuidadamente, sobre el suelo. Al principio solo suaves chupeteos se escuchaban seguido de suspiros hondos. ¡Ah! ¡Mamacita! Terry, despacio y no hagas tanto ruido que pronto tu mamá nos pilla. Sí, mi amor, pero... ¿Me pellizcas? Si hago mucho ruido, ¿me pellizcas? Está bien. Al principio suaves chupeteos se escuchaban seguidos de suspiros hondos. Luego voz de Terry quejándose y Candy sonriendo ante los múltiples pellizcos que propinaban en su brazo. Pero esas juguetonas expresiones rápidamente cambiaron por jadeos profundos y apagados en besos hasta muy entrada la madrugada. El invierno acababa de comenzar y para Candy y Terry sería el primero de muchos inviernos que dormían juntos. Calientes, sin insomnio provocado por la soledad. La clase de insomnio que sufrirían de ahora en adelante sería el resultado de su cálido, ardoroso y gran amor. Los inviernos dejarían de ser martirio por los recuerdos llenos y tristes, nostalgias para convertirse en una estación ansiada y deseable tanto para festejar como para amar bajo las mullidas sábanas del desnudo, junto al cálido fuego de la chimenea. Te ves hermosa, Salma, toda una princesa árabe. El rubio apreció a su mujer completamente acasilada. ¿En verdad lo crees? Te tengo acicalada, amor. ¿Sí? ¿Por qué habría de mentir? ¿Te digo algo? Dime, dijo el rubio sin resistirse a besar el apiñonado cuello. Cambiaría esta estorbosa ropa occidental por mis pantalones de trabajo. Yo también los prefiero, solo necesito jalar la jareta. Y eureka, caen al suelo sin remedio. William, mi princesa rebelde, de pronto se ha vuelto a la usanza occidental, dijo él con una sonrisa. Lo haría por agradecerte, de ninguna manera. Es tal como eres que me enamoré de ti. Bella, inteligente, deseable, perturbadora. Eres el primer hombre, a excepción de los suru, que no me ve como cosa rara. Eres el primero que me dice que mis cualidades son agradables. Los que me conocen, en mi tierra me tendrían por loca excéntrica. Incluso mi padre, aunque me adora, dice tener una hija a la que le faltan dos tornillos. Me ama demasiado y sufrió soportando mis locuras. Incluso la tribu de los cachuchus pensaban que yo era loca. ¿Los cachuchus, dices? Sí. Los cachuchus, mira, son unos indios algo malvados. Algunos son caníbales. Y como son cachuchus, ellos a veces hacen pruebas y retos. Indio, cachucho y demás, con el hombre blanco, entonces a veces son peligrosos. Pero imagínate, entre tantas tribus, en lo que tiene uno que adaptarse. Y mi papá, pues, todo lo que sufrió por mí. Mejor para mí. ¿Qué? Que te consideren una loquilla excéntrica. Así eres toda mía, solo para mí. Tomaré eso como un cumplido. Lo es, mi amor. Albert la tomó por la cintura, acomodándola entre sus masculinas formas perfectamente bien acoplada y le besó. Ella se aprendió de su cuello y, correspondiendo el beso, unos toques en la puerta, reclamaban. Los hicieron apartarse de mala gana. ¿Sí? Señor, el coche de la señora Elroy acaba de entrar a la propiedad. Gracias, enseguida bajamos. Creo que llegó el momento, Salma. William, espera. Sé que estás preocupado por la reacción de Elroy. Escúchame, cualquier cosa que diga no olvides. Yo estoy contigo, no estás solo, Willy. Willy y yo estamos a tu lado para siempre. Sí, amor, lo único que me preocupa es que yo ya estaba como Matrix recargado. Ay, amor, hagamos un rapidín. Inmediatamente, Albert y su esposa hicieron un rapidín en el armario. Hicieron el salto de la orugacoja. Gracias, mi princesa. Necesitaba liberarme. Porque imagínate. Vieres santísima. Y no, y también necesitaba escuchar esas palabras, princesa. Que me des todo tu apoyo. Salma se tomó la mano de Albert y salieron a recibir a la tía Elroy, que venía desde Chicago acompañada por George Johnson. Ella sabe de nuestra existencia, ¿verdad? Tranquila, querida. George se encargó de poner al tanto a mi tía sobre la nueva condición de esposo y padre. Salma, las manos te sudan. Lo hizo. Mirarle de frente. No permitiré que nada les pase. Confía en mí. Siempre lo he hecho. Lo que pasa es que en ese armario me hiciste sudar, cariño. Yo sé. Yo sé. Soy una máquina. Por eso me llaman Albert Naitor. Sí, amor. Eres sencillamente magnífico. Sí. Ahora vamos con la tía. Que yo sé que yo no te dejaré que te pase nada. Tranquila. Albert la besó al final de la escalera. Luego fueron al despacho, pero solo se encontraron a George. La señora Elroy está en el rosedal. Comunicó. Salma y Albert se miraron y se dirigieron hacia el rosedal de invierno. Anthony había sembrado una especie de rosa que florecía solo en invierno. Preparaba un proyecto para un pequeño invernadero para cultivarlas e impedir que la continua nieve las quemara. Aquel proyecto nunca se concretó. Desde la casa de los viejos vieron algo que no imaginaron. La tía Elroy, sentada en un mudillo cojín, en una de las bancas de mármol, mientras Willy, con sumo cuidado, metido entre el rosedal, y cortaba las pequeñas rosas de castilla para ella. Pudieron observar que conversaban. Albert, la voz de Salma, denotaba preocupación. No lo puedo creer. ¿Y cómo dices que te llamas, jovencito? Mi nombre es William Gentildama. Elroy lo miró con atención. Maravillada ante el parecido físico. Dios mío, ¿será posible? Es Anthony vuelto a nacer. La misma dulzura. El mismo semblante. La misma educación y propiedad. La misma faz del padre. ¿Y el sobrino? Pensaba la vieja dama, enternecida ante la figura de aquel niño entre los rosales. Su admiración creció al verlo tratar las plantas con el respeto y cariño como hacía el mismo Anthony Brown. ¿Sabes quién soy yo? Sí. Mi madre me habló mucho de usted. Es la tía abuela Elroy. Contestó el chiquillo acercándose sin temor a la mujer, a pesar de su rostro, adusto y cuarteado por los años. ¿Te gusta este lugar, pequeño William? Sí, madame. Nunca había visto un lugar más bello. No se parece a la aldea Suru. Ni al agreste desierto hogar de mi abuelo Aaron. Ni siquiera se parece a la aldea de los cachuchus. ¿Viviste en el desierto? Sí. No. Mi madre nació allí en el palacio de mi abuelo. Yo nací en la aldea Suru. Con Kokum y Okume. ¿Te gustaría vivir aquí, pequeño William? Sí. Me encantaría, madame. Aquí vive mi padre. Es un lugar muy hermoso. Aquí crecieron los tíos Anthony. Stigr y Archie. ¿Tú los conoces? Solo en los cuadros que están en la casa. Anthony. Stigr. Musitó la mujer conmovida al borde de las lágrimas. ¿La hice llorar? ¿Acaso dije algo malo, tía abuela Elroy? No, criatura. Solo que ya soy vieja y sentimental. Me pongo triste y sentimental. Sí. Estoy algo vieja para todo esto. Soy muy sentimental. ¿Está triste porque mis tíos no vienen a verla? Cuando no conocía a mi papá estaba muy triste porque quería que viniera a abrazarlo y saber cómo era. Mamá me decía que yo era igual a él y que muy pronto vendría por nosotros. Me daba un beso y luego me abrazaba para borrar mi tristeza. Ya sé. El niño sin esperar plantó un beso en ambas mejillas. De la anciana y la abrazó echándose en el cuello. La sorprendida mujer se derritió ante el espontáneo gesto del niño y sin poder contenerse, lo abrazó con ternura. Ven, pequeño mío, te daré el abrazo del oso. La tía abuela, sin querer, apretó con tanta fuerza al niño que casi le saca los ojos. Sí, abuela. Es mucho cariño de tu parte. Perdóname, criatura, pero a veces no puedo controlar mis impulsos. De pronto se sintió rejuvenecida. Le robó la energía al pequeño. Hacía tanto que sus sobrinos habían crecido dejando sus años mozos muy lejanos. Habían dejado esos cariñosos saludos a sus tiernos años para convertirse en hombres. Desde que tuvieron edad suficiente como la etiqueta lo marcaba, los brazos fueron sustituidos por una educada venia. William, Archibald y Neil le saludaban con una ligera inclinación. Como todos los demás caballeros de la familia, ella casi no había olvidado lo mucho que extrañaba el calor de un abrazo. Afectuoso, sincero, sin malicia, ni dobles intenciones. Este chiquillo, que acababa de conocerse, lo había recordado, sintió como su cansando corazón se calentaba al recibir el cariño sincero. Que solo el llamado de la sangre es capaz de recrear. ¿Se siente mejor, tía abuela, el rey? Sí, gracias, pequeño. Tu madre tiene razón. Los abrazos borran la tristeza. Sí, por poco me borras a mí de la faz de la tierra. Perdóname, pequeña criatura, pero me dejé llevar por las emociones de mi cuerpo. Sé que te aplasté como si fuera un verdadero oso. Sí, señora. Casi me saca los ojos, pero te amo así. La señora del rey se llenó de compasión por la criatura. Por favor, ya no lloren. Le aseguro que papá Dios pronto traerá a sus sobrinos a esta casa. Y usted será muy feliz como lo soy yo desde que mi papi vino por mí. Ya no llore, madame. O su cara se arrugará y dejará de ser linda, dijo el niño con inocencia. No creo que eso sea posible. Qué niño tan encantador. La anciana rió encantada ante los galanteos del chiquillo. ¿Le abrazó con ternura? Ven, pequeño. Veamos a tus padres. Sí, dijo el chiquillo encantado. Madame, no olvide sus rosas. El niño regresó y entregó la canasta a la anciana. Por aquí, abuelita. Abuelita, dime tú. Gracias. Es usted un perfecto caballero. Elroy lo dormó de la mano y caminó dejándose guiar. Por él, hacia la puerta principal de la mansión. Hace donde conducía el niño. Al verlos acercarse. Al ver abrir la puerta, ahí tomó la mano a Salma para salir a su encuentro. Bienvenida, tía abuela. E hizo una corta reverencia. Luego le dio un abrazo. Hijo. William. Hijo. Bienvenido seas tú. A esta es tu casa. Dijo la abuela, correspondiendo al educado gesto. Pero con propiedad, sin mostrar sentimentalismo ante la visita de la mujer que se encontraba a unos pasos de ellos. Tía. Veo que ya conociste al pequeño William. Sí. Sí, hijo. Es tan parecido a Anthony. No hay duda de que es un Andri. Dijo con orgullo. Sí, abuela. Y a mí. No lo olvide. Sonrió Albert. Afablemente, pero con seguridad en sus palabras, solo para recordarle que su hijo no era la sustitución de su fallecido sobrino. ¿A quién esta bella dama? Dijo Elroy. No dándose por enterada de la sutile abstencia de Albert respecto a su hijo. Tío, abuela. Te presento a mi esposa. Ella, sin esperar, se adelantó e hizo una inclinación de cabeza. Salma Andri. Princesa de Bacaral. Madame. Mucho gusto conocerla. Mi padre Aaron. Azafef. Rey de Bacaral. Le envida este obsequio a la tutara de mi esposa. Dejo Salma con calidez en la admiración bien disimulada de Emilia Elroy. George le acercó una caja de madera fina tallada que desprendía un suave y delicado olor. Salma. Lo sostuvo con unas dos manos e inclinó su cabeza ofreciéndose en alto. Emilia asombrada la tomó de sus manos. Y lo abrió. Su sorpresa fue mayúscula. Al ver el finísimo contenido, era un extraordinario collar de dos hilos repleto de diamantes que terminaba en uno de gran tamaño en forma de gota con pendientes a juego. Su resplandor era tal que Emilia se quedó sin palabras. La caja olía a gominolas. Señora Andry. Yo no soy la tutora de William. Dijo ella sin saber cómo reaccionar ante semejante regalo. Con todo respeto, señora Alrey. Mi padre considera que usted es quien ostenta el título de haber cuidado de William. Ahora su yerno, desde que él perdió a sus padres naturales siendo muy pequeño y convirtiéndose en el gran hombre que es ahora. El gran hombre que lo llenará de nietos, príncipes de Bacaral. Son las palabras de mi progenitor para usted. Espera que lo acepte como una muestra de cariño y fraternidad entre las dos familias. Salma juntó sus manos e inclinó la cabeza en reverencia. Si bien llevaba varios años viviendo lejos de su tierra natal. Toda su niñez y adolescencia fue criada y educada como toda una princesa. Ahora más que nunca tenía que hacer uso de esa educación para impresionar gratamente a la estricta y reacia mujer que Albert le describió por la cual guardaba profundo cariño. Ahora teniéndola enfrente, al haberse encontrado primero, con su hijo le dio la impresión de que esa mujer cuya orgullosa estirpe se veía a todas luces parecía haberse ablandado con los mismos sinceros de un niño. Y esperaba a ella ganarse ese afecto de la tutora de William. Porque así la reconocía, estaba dispuesta a probar todo por amor y tranquilidad de su esposo. Por favor. Pasemos a la estancia, no es necesario estar aquí en la puerta. Además, aquí en el pasillo hay un reguero de hormigas y me están picando los pies. Insistió Elroy para dar tiempo en meditar la situación. Albert le dio el pase. Luego Salma y él entraron tomada de su brazo. Salta cariño que te pican las hormigas. No sabía a qué esperar aún. Solo tenía la seguridad de que el pequeño Willy se había ganado el interés de la reacia mujer. ¿Por qué te ríes cariño? Es que me acordé de un chiste corazón. Me lo cuentas más tarde porque imagínate. Pues... No la apartaba de su lado. Señora Andri. Salma. Princesa de Bacaral. Diga a su padre que acepto con agrado y verdadero cariño el obsequio que me ha enviado. Yo después de tomar asiento en la sala, con su ya estudiada elegancia de dama de sociedad. No seré yo quien lo contradiga, ni haga un desprecio a tan geltil y cortés, caballero. Lo que me corresponde hacer en prenda es mandarle el escudo de armas del clan de nuestra ancestral familia como muestra. De que los Andri se enorgullecen en formar esta alianza con los Azafás de Bacaral. Albre y Salma sonrieron levemente en señal de triunfo. Y se apretaron discretamente las manos. Eso sucederá cuando se cansen. Cuando ustedes se casen bajo el estricto régimen del clan. Andri. Que espero que sea lo más pronto posible. Tía, abuela. Nosotros deseamos una ceremonia sencilla y... De ninguna manera, William. Tú eres la cabeza de la familia. Y tu enlace nupcial no será una ocasión que pase desapercibida. Por nuestros allegados, los festejos decembrinos y la fiesta de navidad que ofrecemos todos los años será una excelente ocasión para celebrarla. Ya que la mayoría de las cabezas del clan estarán presentes. Albert observó a Alma. Y ella con una mirada le comunicó que estaba de acuerdo. Entonces todo está dicho. Estaban a escasos días de navidad. Y Emilia del Rey tenía el tiempo justo para hacer los arreglos pertinentes para el enlace, el papeleo. Legal Johnson lo tenía listo seguramente desde hace tiempo por mi mandato de William. Solo había que enviar las invitaciones a los más cercanos. Y un telegrama con motivo urgente a los parientes lejanos. Si no podían llegar a tiempo. Poco importaba las explicaciones. Se harían después. Se dispuso a disfrutar aquel esperado momento en el que el patriarca dejaba por fin la soltería para tener su propia familia fortaleciendo el apellido aún más. El día de Nochebuena. Durante la cena navideña. El resto de la familia conoció a Alma y al pequeño Willy. No sin una gran dosis de asombro e incredulidad. Después de corroborar que la invitación de la boda de William a Andrie no era una broma de mal gusto. Los rumores de una mujer viviendo en Letwood junto a William corrieron entre la servidumbre y los patrones de toda la comarca. Como reguero de pólvora había gran expectativa al respecto. Los Ligan no podían disimular la impactante noticia. Annie con su exquisita educación hizo amistad con Alma casi inmediatamente. Y Archie estaba feliz de ver a su solitario tío con una hermosa esposa y pequeño hijo. Todo de una vez. Elisa con su vueltino para sembrar discordia. Y su lengua perversa no perdió ocasión para traer la mesa una cuestión delicada que parecía haberles olvidado a todos. Les agradezco que estén presentes y apoyen el enlace de William. Me siento muy orgullosa de que estemos todos reunidos. Mi inseparable Sara y su familia. Estoy feliz por tu compromiso y su próxima boda a Elisa. Froylan, es usted bienvenido también, mencionó la mujer mayor, alzando un poco la copa. Este es un acontecimiento que por mi parte esperaba con ansias. ¿Deseemos? Buena aventuranza a los novios. Salud. La mujer levantó la copa en alto y todos los demás le miraron. Y le imitaron. ¡Salud! Respondieron al brindis. La tía abuela. Habló. Elisa antes de que pudiera dar un sorbo a su copa. De vino tinto. No está toda la familia, Fanta Candy. Como si le importara. Susurró Archie. Annie reprimió una sonrisa, pues sabía que su hermana en esos momentos era más feliz que nunca. Aún no sabemos dónde está. Desde que ella y el tío William se replicó la pelirroja con total naturalidad. Silencio Elisa. Dijo la anciana, irritada ante la impertenencia de su comentario. Que si bien era espinosa la aseveración, también decía la verdad. Se dio cuenta que los chismes y la desinformación correría como un río desbordado. En el pasado, como dama de sociedad, era un partícipe de criticar las vidas de otros. Como si tuvieran un mérito de ser quien apuntualice las normas. Del decoro y buen comportamiento, pero ahora, Emilia Elroy, esa costumbre ya no le parecía tan agradable. Elisa, Candy estará aquí para la fiesta de fin de año, contestó tajante la mujer mayor, dejando claro que el tema estaba cerrado, pero Elisa no se quedaría conforme con esa llana explicación. ¿Por qué? Si es una fecha tan importante, su matrimonio con la princesa Salma, dijo dirigiéndose a William, con la copa entre las manos con un gesto de aparente inocencia. La otra heredera no está presente, nadie sabe que está. Ella desaparecerá casi dos meses. Me vio tranquilamente de su copa como si hubiera comentado el clima. Candy, está de viaje Elisa. Sé exactamente dónde se encuentra y te aseguro que está muy bien. Estará con nosotros para el festejo de fin de año. No, contestó tranquilamente Albert. Como no logró el cometido de molestar, Elisa siguió con su terquedad. Pero, ¿no estará mañana para su boda, tío William? Eso me parece una total falta de... Elisa. No se hable más de ese asunto, dijo Elroy fulminando con la mirada a la impertinente chica. Miró a Sara instándole a reprimendar a su hija. No era momento de ese tipo de explicaciones menos delante de la ya esposa de William y su pequeño hijo. Sara, con disimulo cayó la pedroja con una severa mirada. Esta, tuvo que tragarse las palabras y su veneno que esa noche apareció. No surgir efecto alguno, el tema era delicado y aún había sido más que obvio. No se quedaría tranquila. Emilia Elroy ya estaba enterada de la situación de Gandhi. Aunque estaba satisfecha de que la huérfana hubiera emparentado a la familia con la nobleza británica. Aún así, levantaría comentarios y chismes. Elroy detestaba más que nada en el mundo ser la comidilla de los cotilleos. Pero no podía estar más que complacida de igual forma con el enlace de William y aún con el de Candice. Que le daba el nozandri. En un renombre aún más elevado que el que ya poseía. Las malas lenguas hablaron por meses. De ese suceso tan inverosímil, después de aparecer comprometidos William y Candice, ahora los dos estaban casados pero con parejas diferentes y su sobrino hasta un heredero ya tenía, eso sería una bomba que estallaría en atroces chismorreos sin que ella pudiera hacer nada para poder evitarlo. Pero, Emilia nunca tuvo la dicha de ser madre pero también fue joven y supo del amor y sus pasiones. Solo que en su época dorada, esos asuntos se mantenían en secreto absoluto. Elroy nunca se ocupó ni se preocupó en reconocer a fondo a Candice. Había llegado a apreciarla por lo que hizo por William y por estar siempre pendiente de su salud y cuidados cuando caía en cama pero cuando nunca profundizó con ella en asuntos importantes o personales, la veía solo como una forma de hacer una nueva alianza financiera, ventajosa para los Andri, pero nada más después de que ella se convirtiera en la esposa de alguien dejando el apellido Andri en alto. En las arcas repletas poco, importaba si estaba enamorada o agradecida o satisfecha. Después de todo, ¿ese era el destino que la mayoría de las mujeres de su familia? ¿Por qué tendría que ser diferente con alguien que ni siquiera llevaba su sangre? Nunca se imaginó que la huérfana, venida a más, como la llamaba Elisa, tuviera contacto con miembros de la realeza, mucho menos que el sobrino de la reina de la terra y cada día estuvieran enamorados, como le contó William. Por esa razón ella siempre estaba sola y distante, por eso no le importaban los pretendientes que la buscaban por ofrecimiento de sus propias familias para una ventajosa alianza, una autorización de la misma Elroy, pero ella nunca estuvo interesada en nadie. Se vivía metida en el nocosomio donde presentaba su servicio comunitario, era lo que siempre contaba Elroy, cuando se le cuestionaba el por qué Candy Sandri trabajaba en un hospital. Ahora poco importaba ya si el tal Terrence se había robado, si la había deshonrado, si Candy estaba bochornosa y notoriamente embarazada. Aunque eso estaría aún mejor ya que sabiendo descendencia de por medio, las alianzas entre las familias estaban más que afianzadas e indisolubles. Elroy sabía que, además que William estuvo presente en el enlace y que dio su autorización para que Candy pudiera casarse, que incluso la misma Elizabeth, primera de Inglaterra, atestiguó y aprobó esa boya. Una grandiosa boda, aprobada por ella, aquel enlace era irrefutablemente válido y nadie podía rebatirlo. No importaba las circunstancias en cómo se llegó a él. Al menos la atestadura de Candy había traído en una familia un emblema inmejorable más para agradecer el árbol. Lo iba a engrandecer. Un árbol genealógico y el escudo de armas de su respetada familia al emparentar con la nobleza británica. El caso de William era distinto y aún más complicado. Candy por su condición de mujer estaba destinada a ser la esposa de alguien y perdería el apellido Andry para llevar el de su marido. Pero tratándose de William, el jefe de la familia, quien siempre se distinguió por ser un perfecto caballero noble, leal, empático, respetuoso, justo en los negocios. Cumplidos que llegaban a oídos de Emilia. De los propios competidores de los Andry, ahora ese hombre tan respetado y admirado se casaba de un día a otro con una desconocida mujer que tenía un heredero casi de seis años. Eso sí, el pequeño William Aaron era todo un Andry. Eso se notaba a simple vista. El jovencito había heredado toda la espirpe y la noble cuna Andry. Era idéntico a su padre. Eso nadie podía ponerlo en duda. Y ella no permitiría ningún motivo que un solo gesto o comentario expectivo dañara a ese dulce chiquillo que logró calentar su viejo y cansado corazón. El matrimonio apresurado de William y la forma y las circunstancias en las cuales se llevaba a cabo no era lo más idóneo y deseable que hubiera querido, pero por primera vez veía en los ojos de su adorado sobrino un brillo deslumbrante. Era feliz, ella podía verlo y eso la hacía feliz también. Helroy lo vio crecer, desarrollarse profesionalmente y convertirse en lo que ahora un buen ejemplo y seguir, después de todo, un verdadero orgullo para su familia, para sus fallecidos padres. ¿Qué podía recriminarle? ¿Qué podía ella protestar? ¿Quizás? Hizo las cosas al revés. Primero la mujer, la familia y después la boda. Las cosas no fueron planeadas de esa forma, él ya se lo había explicado, simplemente sucedieron así. Pero como todo un caballero, respondió a su responsabilidad y paternidad. Afortunadamente no era una chica ordinaria, sino una princesa, una princesa muy acaudalada, según podía verlo. Que era un poco extraña en sus costumbres, demasiado liberal. Para su gusto. ¿Viera que vivir en medio de la nada con un heredero Andri esperando a que William volviera para cumplirle? La mujer tenía una inquebrantable fortaleza y un genuino amor por William. No había rastros de presión o de sacar partido de ella. No lo necesitaba. Ella era extraña y tenía costumbres poco adecuadas para una dama de sociedad, pero eso podía cambiar. Recordó que Rosemarie era así en su juventud. Ah, cómo le dio dolores de cabeza a esa alocada jovencita. Pero al casarse con el Capitán Brown y salir avante con su capricho, la dulce voluntariosa chica se convirtió en una excelente y gentil esposa hasta que hubiera preferido tener a Rosemarie y lidiar con su exagerado alegre carácter y verla canturrear y correr por toda la casa inundándola con sus risas que haberla visto marchitarse en plena juventud dejando a Anthony huérfano y a William sin su querida hermana mayor. Sí. Emilia Elroy tuvo que vivir y sobrevivir muchos acontecimientos trágicos y dolorosos. Su mayor pesar era sobrevivir a casi una exageración. Era una generación completa de jóvenes herederos, Andri. Quizás por eso ella era así. Quizás por eso se refugió en ese carácter reacio, duro y estricto. De otra manera tantas desgracias, tantas pérdidas. Invaluables y la gran soledad la habrían devastado hacia mucho tiempo atrás. Después, venía una nueva generación con William y su pequeño Willy. Con la boda, próxima de Archibald y Annie. Ahora con el enlace de Candy, el aristócrata inglés, que aunque no era de su completo agrado, Candy era también una Andri. De nombre. Y ahí estaría Emilia Elroy. Para ver una generación más de su glorioso y amado clan. Por el que se mantendría en colume defendiendo con uñas y dientes hasta el final de sus días. Esa era su misión. La razón de su existir. Y la cumpliría cabalmente. Salma fue conducida con toda pompa. Entre un centenar de sirvientes que flaqueaban en el sillón nupcial de oro cubierto de velos que portaba a una bella novia hasta el juez. Salma hizo el despliegue de lo exuberante que resultaba su cultura y sus orígenes para los occidentales. Mientras iba sobre el sillón de novia, cargada en hombros por seis fornidos esclavos, Albert sonreía sin poder evitarlo. ¿Sabía? El por qué su mujer estaba haciendo uso de sus propios recursos para impresionar extraordinariamente a su familia política. Ataviada en un hermoso vestido blanco de vivos adornos bordados con hilo de oro con magníficas joyas con su cara cubierta por el velo y esos ojos verdes delineados con coel llenos de misterio. La concurrencia estaba en completo aturdimiento al ver la inusitada entrada de la novia al salón principal. El pequeño Willy esperaba a un lado de su padre. Elegantemente vestido con un perfecto smoking, su padre con su tradicional traje escocés, una verdadera fusión de culturas de un hombre y una mujer con orígenes y costumbres muy diferentes, pensaba la ocurrencia y su hijo sería el resultado de aquella rara e inusual unión. Lo que las malas lenguas no sabían era que Albert y Salma se habían conocido y enamorado en las condiciones más precarias, sin lujos, sin conocer realmente lo que había detrás de sus apellidos. En África eran solo ellos lo que siempre quisieron ser. Así conocieron, así se enamoraron. Simplemente y ahora en un nevado 25 de diciembre unían sus vidas de forma legal con la bendición de las cabezas más importantes de la familia Andri. Emilia Elroy estaba más que satisfecha a no escuchar más que exclamaciones de admiración por parte de la mujer que había escogido William como esposa. Los hombres vestidos con sus turbantes blancos, túnicas rojas y cimitarras afiladas y brillantes al cinto que custodiaban a la novia tenían impresionados a toda la familia. Incluso habían invitado a la tribu de los cachuchos. Nadie se atrevía ni siquiera a susurrar. La boda se llevó en una atmósfera extrañamente exótica. El olor a Jasmine con sándalo y mirra tenía a todos en completo embelezamiento. La ceremonia fue corta. Solo la firma de papeles que era necesario después de la velada de todos y cada uno de los invitados querían acercarse lo más posible a los novios y presentar sus respetos. La novia desapareció en un momento para volver con un vestido rojo magnífico que le permitió lucirse ante la cena. Y el baile más. La danza usanza occidental resguardando innecesariamente por los reservados guardias con semblante lejano y rígido añadiendo más fantasía al evento. Salma y Albert disfrutaron de su pequeña travesura. Estaban felices sonriendo y bailaron sin parar y hablaban de una vez en cuando en un idioma suru desconcertando a los invitados en un más adecuado pequeño hijo se les unía a la conversación y toda la gente estaba escuchando su lengua de los suru William había hallado a su compañera perfecta eran como uña y mugre era completamente feliz al lado de su hijo que lo hacía hincharse de orgullo cuando el niño arrancaba la admiración de los presentes por su pulida educación en un momento de privacidad miró sobre el salón viendo como Salma se conducía con seguridad era una mujer inteligente y educada su hijo una preciosidad ¿qué más podía pedir? ¿un elefante? ¿pero qué cosas? hijo ¿eres feliz? la voz de Elroy a sus espaldas lo sacó el embelesamiento en que lo sumía a su esposa cuando se lo proponía Albert respóndeme con sinceridad ¿eres realmente feliz? sí tía me alegro mucho hiciste hice mi mayor esfuerzo estoy muy orgullosa de ti estoy segura de que tu padre y tu madre también Albert se estremeció y conmovido con el raro despliegue de sentimentalismo y calidez de las palabras de la mujer que lo vio durante años que le ocasionó llorar de impotencia que lo castigó y que lo reprimió todo lo que pudo hasta lo indecible cayendo de niño que ella lo odiaba por coartar por coartar sus gustos preferencias y sueños de libertad entonces William Albert Andri entendió entendió todo el amor detrás de la rigidez de la familia del rollo la mujer que como dijo Salma y su padre lo había convertido en el hombre que era ahora había alcanzado la felicidad completa sabía que todo todo había sido en gran parte gracias a la mujer que estaba tocando su hombro deseó en ese momento abrazarla y agradecerle por todos sus desvelos disculparse por lo mucho que lo hizo sufrir cuando se fue de esa misma casa en busca de su ansiada libertad lo mucho que debo lo mucho que ella debió sufrir cuando desapareció y luego la amnesia pero no era el estilo de su tía no la avergonzaría delante de la familia quienes la tenían como un monolito como un emblema de sobriedad andri simplemente cubrió la tibia mano que apretaba su hombro con la suya gracias feliz navidad feliz navidad dijo que no la tibia mano que no que no la tibia mano que no no que no la tibia mano